Hola amigos, yo soy Memo Valencia, es tiempo de que saquemos nuestros utensilios y comencemos a cocinar. Bueno amigos, ya que tenemos partidas todas nuestras alitas, le vamos a poner pimienta, bastante pimienta. Le vamos a poner, vamos a mezclar, que todas tengan suficiente pimienta. Le vamos a poner también sazonador. Igual suficiente sazonador. No crean que es mucho, ahorita van a ver por qué la sazonamos tanto. Y sal. Ahora estas alitas, las vamos a poner en esta rejita, y esta rejita abajo va a llevar una charola. Ya estamos con el horno precalentado a temperatura máxima, porque lo estamos precalentando. Una vez que las metamos, le vamos a bajar a 180 grados. Y las vamos a dejar por espacio de 20 minutos. Las revisamos, las volteamos, y las volvemos a meter. En ese lapso de tiempo, nosotros vamos a preparar la salsa. Que ahorita les vamos a enseñar. Vamos a acomodar, creo que esta vez están un poquito más grandes, que otras veces que he utilizado esta misma rejita. Pero aquí las vamos a ir acomodando. Entonces voy a terminar de acomodar estas alitas, me voy al horno, y regresamos para preparar nuestra salsa. Una vez que metimos al horno nuestras alitas, acabo de poner los chilitos habaneros en un sartén sin aceite. Que es lo que vamos a hacer, los vamos a tatemar, los vamos a estar volteando con mucho cuidado, hasta que estén completamente negritos. En ese momento, los vamos a reservar para utilizarlo para la salsa. En lo que nuestros chiles están tatemando, vamos a aprovechar a partir nuestros mangos, vamos a sacar la pulpa. A mí me gusta ayudarme con una cuchara, se me hace como que más fácil, más práctico. No es necesario que lo piquemos en cuadritos, porque así nomás como está, se va a ir a la licuadora. Vamos a sacar. Esta es la parte más fácil de toda la receta. La verdad es que estas recetas de alitas son recetas muy fáciles, muy muy fáciles de preparar. Pero a veces no sabemos cómo y nunca está de más el tener una receta. Para poder preparar la orillita, si ustedes quieren la pueden usar. Yo sinceramente no la voy a usar, porque el mango es una de las frutas que más me gusta. Y como no compré manguitos de más, pues con eso me voy a conformar. Con comerme las orillitas del mango, de la semilla. Eso es lo que me voy a comer. Como ven, el mango no está ni muy maduro, ni verde. Así es como lo necesitamos. Para que la pulpa esté firme, que esté dulce. Porque si lo compramos muy verde, pues va a tener ese sabor agarroso que luego traen las frutas cuando no están bien maduras. Una vez que tengamos esto, vamos a hacer la pulpa. Ahorita voy a sacar este también. Una vez que tengamos la pulpa, vamos a esperar que nuestros chilitos estén bien tatemados. Y nos vamos a la licuadora. Bueno, miren, así es como quedaron nuestros chilitos. ¿Vieron? Bien tatemaditos. Yo los voy a poner, ojo. Ustedes ya saben, porque ya han visto mis recetas, yo le pongo siempre los cabitos o colitas de los chiles. Por eso hay que lavarlos muy bien. Esos palitos le dan sabor. Una cucharada de azúcar. Es como un caballito de agua, no mucho. La pulpa de nuestro mango. Son tres mangos que le puse. Ya con semilla y todo el manguito era un kilo. Sí es bastantito. Pero ese es mango. Quizá no todo lo va a llevar la alita, porque ahorita van a ver cómo las vamos a barnizar. Pero recuerden que siempre tenemos que tener un tazoncito con la salsa. Para estar chopeando nuestras alitas. Le puse un poquito de sazonador. Le vamos a poner un poquito de sal. Y nos los llevamos a licuar. Si vemos que está muy... Que no, la licuadora no quiere. La podemos ayudar apagándola y con la cuchara. O le podemos ir poniendo agua por poquitos. Miren, vamos a vaciar aquí mismo para que vean la consistencia. Queda como una mermeladita. No necesitamos ponerle más agua. Ni meter la cuchara. Simplemente le apagamos. Y le seguíamos dando. Y miren. Ven, esta es la consistencia. La vamos a probar. Está deliciosamente picosa. Vamos a reservar esta salsita. Y porque todavía no están las alitas. Pero tampoco está todavía terminada. Nos vamos a ir a la estufa. Porque recuerden que les pedí una cucharadita de mantequilla. Es porque vamos a hervir nuestra salsa. Y la vamos a sofreír con mantequilla. Muy bien amigos. Miren, aquí ya está la cucharadita. Una cucharadita de mantequilla. Que ya hirvió. Vamos a poner. Nuestra salsita. Mango habanero. Que está. Verdaderamente deliciosa. Y está picosa. Pero no crean que es una cosa que uy no. Eso sí, si no comen nada de picante. Pues reduzcan las cantidades. Pónganle uno, dos. Ustedes vayanle midiendo. Y aquí lo único que vamos a hacer. Es mezclarla. Ya no tenemos que sazonarle nada. Recuerden que a la hora que la pusimos en la licuadora. Le pusimos la sal. Le pusimos sazonador. Le pusimos su pimienta. No pimienta no. Pero bueno. En el sazonador viene la pimienta. Le pusimos sal sazonador. Su azúcar. Su azúcar. Entonces esto ya está completamente sazonado. Simplemente hay que mezclar. Para que rompa el hervor. Lo tengo a lumbre bajita. Recuerden no dejar de mover. No tanto porque se les vaya a pegar. Sino porque. Al ser una consistencia espesa. Cuando rompa el hervor. Va a ser unas bombitas. Que van a reventar. Va a brincar. Y aparte de que va a manchar toda la estufa. Nos puede quemar. Entonces. Esa es la. La preocupación. Mientras tanto. Adentro del horno. Las alitas se siguen. Dorando. Se siguen cociendo. Se siguen horneando. Es la palabra. Se siguen terminando. Recuerden que les dije media hora. O veinte minutos. Las vamos a voltear. Les damos el mismo tiempo. De ahí empezamos con el procedimiento. De. Bañarlas con esta salsita. Y posteriormente. Pues las vamos a presentar. Y las vamos a servir. Voy a. Voy a dejar hasta aquí. Esta parte del video. Simplemente voy a esperar. A que rompa el hervor. Y la vamos a reservar. Hasta que estén las alitas. Muy bien amigos. En este momento. Acabo de sacar las alitas. Miren ustedes. Como se ven. Aquí ven que están. Ya listas. Ahora lo que vamos a hacer. Es que vamos a tomar un poco de esta salsa. Y la vamos a poner aquí. De fondo. En nuestro refractario. Y vamos a. Esparcirla un poco. No tiene que ser mucha. Porque no queremos que se vea muy. Como que se vaya a querer hacer. Como un caldito. A lo lejos. A lo mejor se logra escuchar bulla. Pero. Estoy en medio de una sesión del diplomado. Que es el motivo por el cual no he hecho en vivos. Pero ya luego se los contaré. Y lo tuve que dejar ahorita tantito. Pero. Si no. Esto no iba a estar. Listo. Obviamente. Cuando salgan estas recetas. Pues ya voy a ir más adelantado en el diplomado. Porque estas recetas. Las estamos grabando. Con anticipación. Vamos a poner. Aquí nuestras alitas. También pueden aplicar. De poner salsa en un bol. Y de ahí. Echar las alitas. Revolcarlas. Pero en este caso. Yo lo quiero hacer un poquito más. Como que estético. Por llamarlo así. Aquí vamos a ir acomodándolas. Ahorita van a ver. Cómo las vamos a. Seguir barnizando. Aquí vamos a hacerle espacio. Obviamente. No le apagamos al horno. Esto se va a ir de nueva cuenta al horno. Ya por menos tiempo. Y una vez que tenemos ahí nuestras alitas. Créanme que esto huele. Espectacular. Recuerden que este. Es mango habanero. El sabor del mango. Es. Delicioso. Combinado con el chilito habanero. Con el saborcito que le pusimos al pollo. Con las especias. Miren. Aquí sí vamos a ponerle. Bastantita. Salsa. Ahí. Ahí. Si oyen al gato llorar. No es ninguno de mis gatos. Es un gato que siempre viene a llorar. Y que hace. Bueno. Para ser exactos ayer. Pero como les digo. Para ustedes fue hace mucho. Porque grabamos esto con bastante anticipación. Cuando llegó julio del trabajo. Lo encontró aquí adentro. Como lo ven. Resulta que cuenta. Y que ya no eran cinco. Sino seis gatos. Listo. Así. Esta salsa la vamos a reservar. Porque recuerden. Que vamos a ponerla en un. Bol. A la hora de. Ir a comer. A la hora de ya irnos a disfrutar nuestras alitas. Para irla sumergiendo. Se va al horno por aproximadamente. Diez o quince minutos más. Y van a estar listas. Muy bien amigos. Pues es así como hemos llegado. A la parte final de este video. Donde miren ustedes. Como han quedado estas alitas. Y miren. Aquí tenemos parte. De este delicioso mango. O esta deliciosa mezcla que hicimos con el mango. Miren. Vamos a probar. Esta. Súper delicioso. Enchiloso. Pero. Como dicen por ahí. Pica rico. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Puedo regalarme su like. Recuerden que a la par. De este video. En el canal de Yuchalcuca. Va a salir el video de la michelada del día de hoy. Recuerden que es una colaboración. Por esta temporada. De el periodo de cuaresma. Vacaciones. Playitas. Sol. Primavera. Entonces estamos haciendo este especial. De alitas. Y micheladas. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Por dejar su like. Y yo les veo en una próxima receta. En un próximo en vivo. Adiós. 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 Adiós.